A mí me sorprendió mucho en Chile que en las calles de Santiago y a nivel general en todo Chile hay muchos puestos de comida no saludable. ¿Qué políticas piensan ustedes implementar para erradicar esta venta de comida no saludable o si ya empezaron a trabajar en este aspecto? A ver, lo que tú mencionas es una realidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, prontamente se van a colocar en tres comunas de la región metropolitana carros que van a poder expender jugos de fruta y también ciertas frutas secas y si logran obtener la resolución sanitaria para poder trozar, picar las frutas en su domicilio también vamos a tener la oportunidad de tener fruta picada que tenga resolución sanitaria porque hoy día sabemos que hay carros que venden fruta picada pero no cuentan con la resolución. Necesario. Exactamente. Eso lo vamos a instalar en tres comunas como te mencionaba pero también estamos en alerta en relación a que no solo deben ser tres comunas sino que debe ser una oferta que debe estar disponible en todas las comunas de nuestro país y no solo en Santiago. Exactamente. Y por lo mismo, cierto, estamos vinculándonos con FOSI, estamos vinculándonos con el Ministerio de Economía para poder generar algunas líneas de subsidio, de financiamiento a aquellos emprendedores que quieran incursionar en el ámbito de la alimentación saludable y quizás ahí hacer mucho más incentivo a que las personas se motiven en este tipo de oferta de alimento que en la oferta, cierto, que va en contra de la salud. ¿Cuentan con patrocinantes para trabajar este tipo de políticas? Los que te mencioné. En el fondo, nosotros no trabajamos vinculados a la empresa para impulsar estos emprendimientos pero sí con aquellos ministerios y servicios que están vinculados al financiamiento de los emprendedores. En este caso, Viviana, me hablabas que hay muchos ámbitos vinculados en cuanto a la ejecución de estos proyectos o sistemas que están implementando. ¿Algún proyecto o meta futuro que no se haya mencionado y que sea relevante mencionarlo? ¿Qué tenga que ver con el ámbito cultural, artístico, actividades al aire libre? Sí, yo creo que una cosa que no hemos conversado y que tú acabas de mencionar precisamente es el tema del acceso a la cultura y el acceso, cierto, a espacios literarios. Es relevante considerar al ser humano como un ser holístico, integral, que no solo es un cuerpo sino también es una mente, es un espíritu y esas cosas hay que enriquecerlas y fortalecerlas. Entonces, obviamente es relevante las bibliotecas públicas, los museos, los espacios, cierto, donde podemos como ciudadanía tomarlos y hacer actividades. El empoderamiento de la ciudadanía también es lo que tiene que ver con las juntas de vecinos, las iglesias, los clubes deportivos. Obviamente nos falta trabajar en esos espacios, en esas organizaciones sociales. Nos falta poder incentivar los estilos de vida saludables y claramente estamos preocupados y ocupados de abrir espacios en relación a lo cultural y es así como en el mes de septiembre, eso esperamos. En septiembre hacer el lanzamiento de una aplicación móvil que va a permitir, cierto, geolocalizar bibliotecas y va a poder tener una agenda donde vamos a anunciar aquellos eventos culturales de acceso gratuito a la población. Hay que estar atentos entonces con el mes de septiembre y el lanzamiento de esa aplicación. Sí, por supuesto. ¿Tienes algún nombre estipulado para la explicación? Para la aplicación. Mira, todavía están votaciones ahí internas, pero claramente el logo lo van a ubicar. Elegir Sano en Comunidad va a estar el logo, pero el nombre todavía no ha llegado una decisión total, a un acuerdo. Este sistema que ustedes implementaron en el ministerio, ¿ayuda a aquellos emprendedores que quieran promover la alimentación sana y el realizar actividad física? Mira, la verdad es que, como te mencioné, en el tema de alimentación están las líneas de financiamiento que están en otros ministerios. En relación a ejecutar iniciativas, hacer intervenciones en la vía pública o en diferentes organizaciones, las comunidades, contarte que tenemos 22 programas a nivel nacional que están siendo ejecutados, terminan en el mes de agosto, algunos y otros en septiembre, que fomentan la alimentación saludable, la actividad física, la educación y la participación social. Además de eso, también todos los programas vinculados al Elegir Sano, por ejemplo, el IND con sus programas en calle, también son instancias donde la ciudadanía puede participar libremente. Pero también, prontamente vamos a poder tener la posibilidad de visitar algunas acciones e intervenciones a nivel de la comunidad. En nuestra página web vamos a publicar la información de cuándo van a estar disponibles las bases de licitación y cuál va a ser el periodo para que puedan postular. Eso sí, siempre, siempre van a tener que ser organizaciones sin fines de lucro, ¿ya? Y necesariamente tienen que tener iniciación de actividades y cumplir todo lo legal en relación, por ejemplo, a que no puedan tener demandas laborales, tienen que estar al día con las cotizaciones, etc. Por lo tanto, ahí es relevante aclarar que probablemente a los emprendedores iniciales les va a ser difícil postular a esto, pero sí... Pero no es imposible. Pero no es imposible. Tienen que cumplir los requisitos que van a estar ahí formados. Mira, muchos creemos que hacer dieta es pasar hambre, y me incluyo. Típico que uno dice hay que hacer dieta, hay que reducir las comidas, no puedo comer esto, y se limita. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Hacer dieta es sí? Hay que pasar hambre, no hay que pasar hambre. Mira, es que, a ver, yo creo que sí. Yo creo que sí pasas hambre, ¿por qué? Porque estás acostumbrada a una rutina que no es la rutina habitual. Estás acostumbrada a comer volumen, es importante. En Chile se come mucho pan, y el pan es algo que se hace. Si no me equivoco, es el segundo país con mayor índice de consumo del pan. Sí, sí. Somos buenos para el pan. Ahora, no se me enojen, por favor, los panaderos, las panaderos, por favor. Pero es que el pan chileno es muy rico. Es muy bueno, sí. Y además que ahora tienen toda una política de bajar la sal, entonces además están con nuestra línea saludable, Indupan se está poniendo las pilas ahí, así que felicitaciones, Indupan. Todo un trabajo mancomunado. Sí, absolutamente. La verdad es que yo creo que sí se pasa hambre en un inicio, porque es un cambio. Tú estabas acostumbrada a cierta, por ejemplo, a cierta rutina en cuanto a horarios, a volúmenes y a tipos de comidas. Y de repente tienes que empezar a adecuar todo eso. Entonces ya no son los mismos horarios, porciones, tipos de comidas. Alimento que ya no puedes consumir. Exacto. Entonces yo creo que sí. Te produce un efecto al principio de que no te sacias, que no te gusta, que de repente sientes que no vas a durar mucho tiempo. Pero los motivos a que los cambios en un inicio son difíciles para todos nosotros. Todos los que nos ha tocado cambiar algo en nuestra vida, en un inicio es difícil. Pero después cuando pasan dos semanas, que son dos semanas de dolor. Dos semanas de dolor y después de ahí en adelante todo fluye. Y uno se adapta. Los humanos afortunadamente no adaptaban nuestro medio ambiente. Y dicen que el cerebro después de una rutina de 21 días ya se acostumbra. Sí es. Y ya es un hábito. Ya lo crea como un hábito. Así es. Sí. Nuestro centro ahí del apetito ubicado en el hipotálamo es capaz de adaptarse. Así que vamos que se puede. Coméntenos un poco también respecto a la ley de etiquetados en los alimentos. ¿Por qué es algo que ha causado mucho revuelo en los supermercados? Sí. Porque de un tiempo para acá hay gente que se limita a consumir cosas que anteriormente lo hacía con mucha frecuencia. Por ejemplo, galletas, cereales, por mencionar algunas. A mí me parece fantástico que tú me digas que la gente se está limitando. Qué bueno. Porque es uno de los objetivos de esta ley. Esta ley entró en vigencia el 27 de junio, pero es algo que se viene desarrollando hace varios años atrás. No es algo que salió de un momento a otro sin estudio, sin revisión. La verdad es que fue un trabajo de largo tiempo, de largo aliento, donde dieron la mirada de diversos expertos a lograr consensuar cuáles eran los nutrientes críticos o descriptores críticos que había que definir. Ahí se llegó a alto en calorías, alto en sodio, alto en grasas saturadas y alto en azúcares. Otra etiqueta, exacto. A azúcares. Entonces se llegó a, primero el consenso de que era lo que había que definir como alto en relación a que se asociaba a algún problema de salud. Después había que decidir cuál era, iba a ser el límite superior. Qué yo iba a definir como alto en calorías y en todo lo que acabamos de decir los descriptores. Después hubo que revisarse y se iba a hacer por 100 gramos o por porción. Fue un proceso largo. Qué bueno que está teniendo un efecto en relación a la selección, que es lo que se buscaba. Porque en el fondo esta ley lo que busca es que la población esté más informada en el momento de decidir la compra. Ahora bien, esto tiene como objetivo fundamental el cambiar los hábitos de los niños, más que de los adultos. Ahora yo feliz en que todos cambiamos los hábitos, pero el énfasis está a los niños. Porque los niños, es cierto, si no cambian hoy día las conductas alimentarias, vamos a seguir con prevalencias de obesidad mucho mayores de las que hoy estamos teniendo, que ya son bastante altas. Somos el país más obeso de Latinoamérica en la población infantil. Por lo tanto, había que hacer algo al respecto, porque estos niños obesos hoy van a ser jóvenes y adultos obesos desde mañana y probablemente diabéticos o hipertensos. Eso es lo que te iba a decir, que la obesidad muchas veces está ligada posteriormente a una diabetes. Así es. Y el Estado ya le es difícil asumir los costos de estas patologías crónicas y las consecuencias que esta tiene. Por ejemplo, de todo el presupuesto del GES, el 22% va a diálisis, a subvención de diálisis. Si nosotros tenemos una visión de proyectar que hoy día los niños obesos de hoy van a ser los diabéticos de mañana y que probablemente van a tener complicaciones crónicas como es el daño renal, que ojalá nadie lo tuviera, pero es parte de consecuencias de diversas índoles que pueden llegar, ¿cierto?, a una condición de diálisis. Si todos estos niños se vuelven diabéticos y se vuelven con daño renal, enfermos renales, el Estado va a ser imposible que pueda sostener ese gasto. Es insostenible. Y para el Estado, lo acabo de mencionar, un gasto importante. Para la familia, un tremendo gasto emocional y económico. Y para el individuo, un daño tremendo porque piensa lo que es conectarse tres días a la semana en una máquina. O sea, emocionalmente también es un gasto importante para quien lo padece. Por lo tanto, había que tomar medidas. Esas medidas tienen que ver precisamente con evitar que los niños obesos hoy terminen siendo diabéticos mañana y con todas las consecuencias que traen. Además, tiene que ver también con volver a lo que nosotros antiguamente vivíamos o nos alimentábamos. Antiguamente era un premio tener alguna salida a un servicio de comida rápida o un premio, y malentendido absolutamente, o un premio a tener algún producto hipercalórico. Pero en un momento u otro, eso se volvió una rutina. Entonces ya no era de vez en cuando, era en forma casi diaria. Tenemos que volver a la comida tradicional, aquella comida que se prepara en casa, ¿cierto? O aquella comida que, si yo la compro en un lugar, en un establecimiento, pero es una comida que utiliza alimentos en fresco. Y no alimentos ultraprocesados, que está demostrado internacionalmente, que son los que más explican la ganancia de peso en la población. Los productos ultraprocesados, que tienen diversos componentes, que hacen que un alimento se adapte a un azúcar o en sodio, y así mismo en calorías, y que provoca efectos sobre la salud de las personas. Por lo tanto, sí es relevante que tú me digas que sí ha producido un cambio en la conducta en la selección de los productos. Es relevante también tener a la población informada en relación a estos descriptores que en los niños. Yo sé que afortunadamente ha provocado que a aquellos que tienen muchas cosas negras no les guste. Así que es fantástico. Sí que me parece que tenemos que estar mucho más informados en cuál es el objetivo y cómo poder utilizar estos descriptores. Y siempre es recomendable, pues, consumir los alimentos que no tengan etiquetas negras. Absolutamente. El eslogan es sin sellos es mejor. Definitivamente sin sellos es mejor. Hay que elegir aquellos productos como frutas, verduras, beber agua, tratar de darse tiempo a cocinar en la casa, consumir pescados, lácteos, lácteos descremados, sin adición de azúcar, los frutos secos, las almendras, las nueces, pero obviamente no confitados, no salados, porque ahí ya estamos a perder el producto saludable. Tratar de volver a una alimentación mucho más natural. Incentivarnos a cocinar en familia, a tener tiempos de conversa alrededor de la olla como se daba antiguamente. De compartir y disfrutar esos momentos. Absolutamente. Voy a tomarme el atrevimiento. Ayer conversando con una compañera de trabajo, ella me hacía una pregunta que me hizo reflexionar y que lamentablemente es la realidad, no solamente acá en Chile, sino en muchos países. Ella me decía ayer que habían surgido muchas opiniones en Chile porque era muy costoso alimentarse sanamente. ¿Existen proyecciones sobre algún tipo de fomento o subvención a los alimentos saludables para disminuir su precio, Viviana? Mira, estoy de acuerdo con la afirmación que haces. No hay un proyecto hoy día para subvencionar el costo que tienen alimentos más saludables. Pero sí, existen iniciativas de pequeños emprendedores que están generando alimentos menos procesados y con menos componentes químicos y a un bajo costo. Prontamente vamos a ir teniendo estas novedades de oferta en alimentos. Aclarar también que es mucho más económico cuando yo compro los alimentos y los preparo en casa. Definitivamente es más económico. Por lo tanto, vaya a la feria. Y que uno mismo escoge sus alimentos en la feria. Exacto. Además, además. Entonces es importante cuando yo voy a la feria y compro frutas, verduras y las preparo en casa, obviamente disminuyo el gasto, el costo de la preparación. Notablemente se han hecho estudios, pero en varias oportunidades de los precios que tienen los supermercados versus las ferias en frutas y en verduras y definitivamente es mucho más conveniente comprar en las ferias libres. Por lo tanto, hacerse viajecito el fin de semana, ir a la feria, ¿cierto? Tratar de adelantar el fin de semana para que no... Todos estamos con muy poco tiempo. Entonces, tratar de adelantar. Dejar, por ejemplo, el zapallo sin la cáscara y picado y porcionado en el freezer y decir ya esto es para una carbonada, esto es para un cherquicán, este trozo son para cazuela, lo mismo al choclo, etc. La importancia de la planificación. Exacto. De organizarse. Absolutamente. Y en relación también, un poco complementando la respuesta, tiene que en cuanto a subsidio, estamos, como te decía, tratando de intencionar que existan algunas líneas de financiamiento para el tema de los kioscos, para que mejoren su oferta, también un poco producir lo que en otros países existe, pero muy fuerte, que son los circuitos cortos, que significa comprar, ¿cierto? Directamente al productor. Y obviamente, la iniciativa de los huertos, tanto familiares como escolares, también disminuye los costos. Por lo tanto, si usted tiene un terrenito en su casa o se compra una jardinera e instala sus tomates, de su ají, ya no va a tener que comprar ni tomate en ají. Aproveche los recursos que tiene. Exactamente, sí. Y además, es mucho más linda una casa, un departamento, ¿cierto? Con frutas, con verduras, con hortalizas, que un departamento en un balcón solo. Vacío. Sí, da mucho más vida a ese hogar. Entonces, déjalo por diferentes ámbitos, les conviene. ¡Gracias!